... Estamos con Juan Caminero Bernal, que es el alcalde de Santa Elena, uno de los pueblos limítrofes de la provincia de Jaén, que tiene una cantidad de recursos bestiales, enormes la verdad, sobre todo en patrimonio natural. Ahora él nos va a contar un poquito, pero también no solamente natural, sino histórico, porque es uno de los pueblos de las nuevas poblaciones. Así que Juan, contanos un poco qué es lo que ofrece Santa Elena al visitante. Bueno, pues como bien dices, sí tenemos riqueza, patrimonial, histórico, cultural, pero yo creo que vivimos por el sitio demográfico donde estamos marcado, pasamos un paso obligado entre la visita central y la sublítica, pues nos podemos remontar a tiempos de... La puerta de Andalucía. La puerta de Andalucía, pues un paso obligado para cualquier instante. Entonces, pues nos vamos a remontar el Puebla de Olíbero, aquí tenemos justo en el local, una finca que es propiedad del municipio, del pueblo, el Santor Iberico, Collado Jardines, el famosísimo. Luego tenemos un local local en el Parque Natural, como siempre, aquí en la Estaria, que... El Tribunal Municipal de Santalena es íntegro, a partir de la Parque Natural de Cimbarra, que es grande de quemada, que lo que hay en el Parque Natural de PNP, que es la serie de aquí en la Estaria, aquí en el Tribunal Municipal de Santalena. Y luego, como parte incidente importante, pues el nombre de la Matallera de la Vendrosa, que se ajustó a 3,2 km2 aquí, donde había estado visitando el Museo de la Matallera, pues ese fue in situ, aquí estaba el campeonato, el campeonato de Balomadis, y la tropa quintera entran por el truco de Uruguay, entonces ahí se tocó la batalla en el 1212, la armadura de los tres reyes de la Vendrosa, o sea, por el rey del Foro Estado de Castilla, pues se fue por la victoria que cambió la victoria de Europa, no de España solamente, sino de Europa. O sea que Santalena, en el clave, vamos, es muy, muy, muy importante para conocer la historia, en todos los copas, ¿eh? Y aunque, y aunque seamos, y aunque seamos, como bien este año lo celebramos, nuestro 250 aniversario, de la Fundación, o sea que, aunque tengamos muchísima historia, pero realmente somos un pueblo joven, porque venimos de las nuevas poblaciones de los vecinos. Pues, como tú bien sabes, pues el camino real, pasaba por estas zonas, por las tierras, había ventas, y entonces, había poco cultivo, hay mucha gente de población, mucha inseguridad en los caminos, y entonces, en época de Cabo Tercero, en época de la destrucción, pues se tomó un gran proyecto, el primer proyecto de Europa, la decisión de poblar todas las zonas extra, que son 16 pueblos, entre los que estamos de dos comunidades autónomas, Amoradiel, por parte de Castilla y La Moncha, y luego, por parte de Andalucía, concretamente en Jaén, estamos Alda Guimala, Santa Helena, La Carolina, que fue la carretera de las nuevas poblaciones, este de Sigalda Morena, Carbonero, Guarromán, Alquillo y Mutizón, luego de la parte de Córdoba, está La Carlota, Fuente Palmera, Fuente Carretera, y Chavilla y Río, y luego de parte de Sevilla, está La Dulciana, junto con Cañada Rosel, y ya en la provincia de Cádiz, la de la Reina. ¿Y todos esos municipios están celebrando este año 250? Todos esos municipios están celebrando este año 250. Es una operación, es que igualmente el día 5 de julio, fue cuando se produjo el suelo, que dio un gran proyecto a los nuevos solos. ¿Y qué actividades va a hacer para conmemorar estos 250 aniversarios? Bueno, pues el primer día grande, prácticamente, hay ya una comisión, tenemos una comisión de trabajo que la preside Aguilar Castellano, lleva allí trabajando como 3 años, y luego tenemos una comisión de honor, que la preside, tanto embajadores, el presidente de la Comunidad Autónoma, y la preside, cuando está, a los que hay felices, se aceptó la presidencia de honor, y así como la comisión lleva trabajando 3 años, pero los actos, sí, los actos centrales, que ya se han hecho algunos preámbulos de lo que es la acumulación del 25 de aniversario, pero, bueno, pues el día recuerdo lo que es el día 5 de julio, que fue cuando se produjo el suelo. Los actos más importantes del día 5 de julio, se hagan en la Carolina, que fue, digamos, donde se abre nuestra pequeña, como nosotros decimos, nuestra pequeña expo, nuestra pequeña exposición. Los actos centrales se hacen en la Carolina, el día 5 de julio, donde habrá un vestidimiento a todas las bajadas de los países de todos los que vivimos aquí a Volando, a colonizarnos, habrá un difícil de evitar con lo que era la Guardia, la Guardia del 12 del rey, que era el mismo uniforme, participarán todos los pueblos, los niños a la casa de Apolo llevar a su abanderado, y, bueno, lo que son las instituciones, las que la recuerdo será el día 5 de julio, la colina. Y el año que viene, se rehusurará en la Carlota, que fue la capital de las nuevas relaciones de Andalucía. ¿Se va a sacar un año entero, no, de la actividad de Andalucía? Sí, un año, dos años. ¿Y luego? Y luego, a nivel de pueblo, pues nosotros empezamos también el día 5 de julio, pues igual, haremos la lectura de lo que fueron por parte de las dos niñas la joven a la del precios, ya se ha encargado de su directora, y, bueno, pues hay un taller de confección, en el cual, pues, toda la gente del pueblo participará en una recreación de la entrega de suertes, una que se veía los del pueblo, sin que le agarrará el pueblo o no la publicizándolo a la época. ¿A colación de esos, qué vestigios quedan hoy en día aquí en las nuevas colaciones? Por ejemplo, ¿algunos apellidos supongo que se habrán conservado, ¿no? ¿Alguna de las cosas de ese tipo? Bueno, como padre, los racos. Los racos. Los racos. No, 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 no. Los primeros colores que vienen aquí fueron de Virgen Alemán, y si te has dado cuenta una boqueta de los primeros colores, ahora va a estar como yo, como Rubio o algo. Tú puedes hacer un buen ejemplo de ellos, ¿no? Exactamente. Y luego había el concepto que viene, pues, sí, está. Queda todavía de Arpel, Ruth, Philip, Smith, Ioc. O sea, que hay historia viva, ¿no? Hay historia viva. Pero estamos muy brujos, lo que viene, prácticamente te lo hemos dado a hacer un poco. Bueno, y luego ya, un poco, ya hemos descubierto muchísimo de Santa Vena, tanto en el histórico, como monumental, como natural. Ahora, un poquito, hablarnos de ti, ¿no? Del alcalde fuera de la gran partida. ¿Cómo eras? Sé que, por ejemplo, te gusta muchísimo el tema del sederismo, que hay un montón de asociación y eso. ¿Cómo es Juan fuera de terapia? Claro, yo creo que un poco como Juan Juan. Cuando te llaman Nani, ¿no? Nani. Todo lo que pasa por Nani, pues como cualquier santa, yo no. Nos encanta disfrutar de nuestro parque. Últimamente se está poniendo un valor muchísima, muchísima, saludable, no, de uso público. Este año, de dos años acá, se ha puesto el Barranco de la Niebla, se ha puesto el sendero del Molino de El Batano, el de la Campana, como el centro de interpretación que habéis visto. Ahora, últimamente, se ha puesto el Barranco de la Zona, como el nacimiento de agua, que es suerte el agua de los famosos maravillillos. Y, bueno, pues mi plenitar, los rastos de pepilla, los fines de semana, pues a raíz del octavo centenario, elegimos hacer una asociación senderista, con el fin también de dar a conocer a nuestro pueblo un motivo más de la barra de la terapia de la colosa. Y nos juntamos una asociación, estamos en torno a 50 amigos y amigas y ya te digo, cuando salimos, se van a recorrer a nuestro parque, a recorrer a nuestra historia. Y a ser anfitrioneros y a ser anfitrioneros y a embajadores y portales para que la gente que nos vea y que nos visite. Y te puedo garantizar que el que nos visita se queda en el momento inaugurado. Para finalizar, ¿qué le diría a esa gente que te va a visitar porque es algo que te va a visitar? ¿Qué le dirán a esa gente que se van a encontrar aquí? Bueno, pues, es decir, este año los actos más bien lo vamos a enrobar y lo vamos a priorizar lo que es lo que es el que es el que es el que es la fundación. Pero lo que puede encontrarse es disfrutar por lo que os he dicho de nuestro parque de naturaleza, luego de la gran variedad y la capacidad que tenemos de infraestructura turística. Tenemos un camping de primera categoría, cerca de 460 plazas, dos hoteles, tres áreas de servicio, casas rurales, cafeterías dentro del pueblo, buena gastronomía, también la que les gusta en hoteles de su hombre. Así que creo que todo el que viene y nos visita se lleva un poquito de salta allá en su plato. Se va encantado. Y vuelve, ¿no? Y vuelve. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Esperemos que que la gente descubra este pueblo como lo hemos conocido nosotros, que es una maravilla. A vosotros, por supuesto. Sí, por supuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!